¿Y tú quién eres? ¿Eres mudo, eh? Contesta. ¡Contesta! Esas son formas de tratar a los invitados. ¿O no? Llegaste al lugar indicado. Te vamos a poner bacano, bacano, ¿ok? Una camisita linda. Que me vean más o menos, jovencito, ¿tú ves? Sí, pues déjamelo a mí. Y no te olvides, vamos a ponerte un perfumito para que también sabes que a las mujeres les gusta eso. Ok, ok. ¡Mándense que yo lo agarro! ¿Dónde está la droga? ¿Dónde está la droga? ¿Cuál droga? Yo sé que tú la tienes en el soldado. Yo me sé el troncito de ustedes. Camina, les voy a enseñar los diferentes usos de esta técnica. Guajapé, guajapé, mira. ¿Dónde está? Comandante Wilson, si a esto no le llaman tener la droga encima o si es que usted no la ve, avíseme que yo le prendo un bombillo. Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Pananismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi crédulo de buena suerte Amén. ¡Gracias! Amén.